Noticias La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca A través de nuestro canal de Youtube y Facebook La Lupa Araucana Y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez Transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal, bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Saludamos a todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales También en Saravena a través de Cablevisión, Canal 10 Y en Arauca Capital, TV Satelite Arauca, Canal 4 Bienvenidos, vamos con los titulares Con el patrocinio de Servicios Integrados S.A.S. Mael Presentamos los titulares Secuestradores dejan en libertad en el área rural del municipio de Tame Al instructor del SENA, Diego Bolaño La liberación del instructor del SENA es un gesto de paz Dice la Defensoría del Pueblo Regional Arauca La actividad de cuidar motocicletas y vehículos en las calles Está regulado al parecer por el Código Nacional de Policía En Arauca se realizó Comité Departamental de Derechos Humanos Para evaluar las instituciones defensoras en el Departamento de Arauca La Dirección Nacional de Policía Fiscal y aduanera Polfa Envió refuerzos para el Departamento de Arauca Para contrarrestar el contrabando Instituto de Deporte Departamental Arauca Col Deportes apoya las ligas deportivas que buscan un cupo a Juegos Nacionales Personas se encadenaron en las instalaciones de la EPS Medimás En el municipio de Arauca por la mala prestación de sus servicios Después de 16 días de estar secuestrado El instructor del SENA Regional Arauca Sus captores lo dejaron en el área rural del municipio de Tame Según el SENA Arauca dicen que no tiene nada que ver con su trabajo En el área rural del municipio de Tame fue dejado en libertad El instructor del servicio de aprendizaje SENA Arauca Diego Edinson Bolaño Quien había sido secuestrado en el municipio de Tame Hace aproximadamente 16 días Si, una grata noticia para la familia SENA Fue liberado nuestro compañero Diego Edinson Bolaños Estamos agradeciendo a todos los medios de comunicación A todas las entidades que se sumaron a este clamor Por esta noble causa que era la liberación de Diego Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con él Se encuentra en perfecto estado de salud Aduce haber recibido un buen trato Y pues ya con la tranquilidad en la entidad Porque sabemos que el sello SENA Inspira en estos momentos confianza En cada uno de nuestros instructores Que se encuentran en el sector rural Es una grata noticia para todo el pueblo araucano Y pues muy contentos porque se notó la solidaridad Eso fue un factor fundamental Según el director regional del SENA El secuestro del docente es personal más no laboral Todo apunta que son situaciones personales Que no involucran para nada a la entidad Él ha manifestado su reserva frente a las causas de la retención Pues ya son las autoridades pertinentes Las que llevarán a cabo las investigaciones Para poder esclarecer los hechos Al parecer la guerrilla del ELN Fue quien retuvo al profesional del SENA En el municipio de Tame Todo indica que el grupo al cual lo tenía retenido era el ELN Desde hoy el instructor del SENA Diego Edinson Bolaño Inició nuevamente con sus trabajos en el área rural del municipio de Tame Sí, estábamos precisamente abordando el tema Para que él entre otra vez a desempeñar sus funciones Entre en contacto con los aprendices Que estaban pendientes de formación Y desarrolle sus labores normalmente Hasta el momento el docente Diego Edinson Bolaño No ha querido referirse sobre su secuestro en esta región del país La liberación del docente del SENA Regional Arauca En el área rural de Tame Es un gesto de paz Dice Defensoría del Pueblo Regional Arauca La Defensoría Regional del Pueblo en Arauca Celebró la liberación del docente secuestrado por la guerrilla del ELN Dice que es un gesto de paz por esta agrupación Es una buena noticia para el Departamento de Arauca Y también para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Teníamos conocimiento de que desde hace 16 días Había un instructor que estaba en poder de un grupo armado Afortunadamente y gracias a Dios ayer Vuelve a la libertad y ya está en el seno de su hogar Y también pues vuelve al ejercicio de El SENA en el municipio de Tame Pues primero agradecer a Dios Segundo, creemos que es válido este acto humanitario De regresar a la libertad a una persona Y que eso pues muestra una voluntad de paz La Defensoría del Pueblo sigue preocupada porque aún sigue personas secuestradas en el Departamento de Arauca La Defensoría del Pueblo sigue manifestando la preocupación Porque todavía quedan personas privadas de la libertad en poder de grupos armados ilegales Concretamente volvemos a pedir la pronta liberación y el regreso al seno de su hogar y de su trabajo Del ingeniero de la empresa contratista de Ecopetrol Que está retenido desde el mes de enero en el municipio de Saravena Y también del ingeniero Ataya, el gerente de Enserpa en el municipio de Arauca Según el Defensor del Pueblo Regional Arauca Se sigue ofreciendo para mediar ante los secuestradores de dos personas que permanecen secuestrados La Defensoría del Pueblo sigue ofreciendo sus buenos oficios Si son necesarios para facilitar el regreso a la libertad de estas personas La información sobre el instructor del Sena es que fue dejado en libertad en el área rural de Tame No tenemos información de que simplemente fue dejado en libertad en la zona rural del municipio de Tame La comunidad espera que la guerrilla del ELN deje en libertad al gerente de Enserpa, Leonardo Ataya Y al ingeniero de Ecopetrol secuestrado en Saravena La actividad de cuidar motocicletas y vehículos en las diferentes calles de Arauca Está regulado al parecer por el Código Nacional de Policía Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca La actividad que se viene ejerciendo por algunas personas en cuidar motocicletas y vehículos en las calles de la ciudad es ilegal Bueno, nosotros también hemos recibido la misma información No puedo criminalizar a toda la comunidad que se encuentre allí Pero definitivamente ya están haciendo una actividad que no está dentro de un marco normativo De igual forma, lamentablemente hay ciudadanos de bien que acolitan eso, patrocinan eso Cuando acuden a un servicio de estas personas La idea es que eso no se haga Porque cuando tú entregas dinero y das cosas Pues lo que incentivas es que esa actividad se mantenga Entonces la idea es controlar eso Con el Código Nacional de Policía y la Administración Municipal de Arauca Se articulará para realizar los operativos en las calles de la ciudad donde se presenta esta actividad Por Código Nacional de Policía y en articulación con la Administración Municipal Lo que vamos a hacer es más controles sobre ese tema porque no damos cabida Allí algunos hasta se enojan ya y amenazan a otros y no dan una moneda Pero un momentico, es que yo no estoy obligado a darle monedas a nadie Porque me pongo un cartón encima de la moto Eso nadie lo obliga a uno a eso Entonces uno no está contratando un servicio y mucho menos obligado Eso no se puede permitir Y pues eso hay que regularlo Y eso pues también nos genera espacios de riesgo para temas de inseguridad En el Código Nacional de Policía existen unas actividades reguladas Hay algunas actividades reguladas Entonces aquellas que no están dentro del marco de la norma Si el código no se habilita podemos actuar con ellos Entonces hay marco normativo que nos permite actuar Pero aquí también la invitación es al ciudadano Un tema de educación ciudadana es no fomentar esto Entonces no permitamos que se nos generen focos de inseguridad Por unas mismas actuaciones nuestras dando monedas a aquellas personas Que se dedican a actividades que no están dentro del marco de la ley El alto oficial señaló que no hay necesidad del decreto por parte de la administración municipal Sino que se articule con la inspección de policía de Arauca Bueno habría que evaluarlo Yo pienso que no habría necesidad Yo creo que con la inspección de policía De la mano de la Secretaría de Gobierno podemos actuar Pero si hay algún elemento normativo Que nos ayude a fortalecer más Nuestra actividad de control Pues bienvenido sea Las autoridades esperan la coordinación con la Secretaría de Gobierno Municipal Para iniciar el proceso en las diferentes calles de la ciudad Vamos a una pausa y ya regresamos con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del Departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental Encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca A través del cual se busca avanzar En el proceso de reforma del sector Agua potable y saneamiento básico Desarrollar y consolidar las transformaciones Que requiere el sector Y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida De toda la población del Departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la Semana Aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar En el departamento En el departamento de Arauca Teléfono 885-2495 Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo El concejal de Arauca Oscar Franco En el departamento del departamento del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Secretaría de gobierno departamental realizó Comité Departamental de Derechos Humanos Los grandes ausentes fueron los municipios de Arauquita, Saravena y Fortún Con funcionarios del Ministerio del Interior La administración departamental realizó Comité de Derechos Humanos en la capital araucana Con el fin de evaluar las responsabilidades de cada una de las instituciones defensoras En el día de hoy estamos acompañados del Ministerio del Interior y todos los integrantes del Comité Permanente de Derechos Humanos Para evaluar cuáles son las responsabilidades de cada una de las instituciones En el tema de la protección a los defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Arauca Un tema que pues ha sido tan complicado en los últimos meses en el departamento Puesto que los grupos al margen de la ley Pues han incrementado sus accionarios Y esto pone en riesgo nuestros defensores y defensoras de derechos humanos La mayoría de los integrantes del Comité de Derechos Humanos asistieron al taller que se realizó en Arauca Han asistido en su mayoría los integrantes del Comité Lamentablemente no nos acompañaron los municipios de Arauquita, Saravena y Tame Donde el conflicto está recrudecido Pero consideramos que pues vamos a enviarles las memorias de este taller Que es tan importante sobre todo para conocer las competencias y la obligatoriedad que tiene cada una de las instituciones Incluyendo los municipios, el departamento y las defensorías y los personeros de cada uno de los siete municipios del departamento de Arauca Los grandes ausentes fueron algunos personeros de algunos municipios del departamento de Arauca Si faltaron algunos personeros y también pues por parte de los municipios también hicieron falta pues los municipios anteriormente mencionados Es obligación del gobierno nacional y departamental garantizar los derechos humanos en esta región del país Obligatoriedad por parte del gobierno nacional y del departamento y de los municipios Garantizar los derechos a los defensores humanos en el departamento de Arauca Los grandes ausentes fueron los municipios de Arauca, Fortúl y Saravena al Comité de Derechos Humanos La Dirección Nacional de la Policía Fiscal y Aduanera envió varios hombres a esta zona de frontera para contrarrestar el contrabando Al departamento de Arauca llegaron más refuerzo para la Policía Fiscal y Aduanera Polfa Para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera Con los nuevos uniformados se intensificarán los operativos en Arauca Hace un mes habíamos tenido aquí la visita del señor Brigadero General Juan Carlos Buitrago Que es el director de la Policía Fiscal Aduanera a nivel nacional Él se había comprometido con el departamento de Arauca en apoyarnos con unas unidades adicionales En este caso ya nos llegan 15 unidades de Policía Fiscal Aduanera Un componente muy importante para la actividad operativa que realiza esa especialidad aquí en el departamento Somos conocedores de las dificultades que tenemos en la lucha contra el contrabando Y con ellos por lo que vamos a fortalecer toda esa capacidad institucional para atacar este delito Con el refuerzo de la Policía Fiscal Aduanera Polfa en Arauca Se aumentarán los operativos en la zona de frontera Si lo sabemos optimizar seguramente nos va a dar los mejores resultados Los nuevos policías serán distribuidos en otros municipios del departamento de Arauca Compromiso no es solamente en Arauca Sabemos que tenemos problemas en Saravena, en Tame e incluso en Arauquita Entonces nos estaremos moviendo por todo el departamento La verdad nosotros le damos la bienvenida a ellos Nos satisface que nos acompañen y que se adapten rápidamente a estas tierras araucanas Según el alto oficial por seguridad no se da a conocer ¿Cuántos son los patrulleros que integra la Policía Fiscal Aduanera Polfa en Arauca? Para hablar de cifras, digamos por un tema de seguridad procuro no hacerlo Pero quiero que sepan que hay un componente importante Ya había un pie de fuerza acá que ustedes ven que está al mando del Capitán Saavedra Pero ya con este refuerzo adicional se fortalecen las capacidades Y eso es importante y eso hay que dárselo a conocer aquí a todo el departamento A partir de la fecha los uniformados apoyan los operativos que se realizan en esta zona de frontera Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Cumar S.A. ESP Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental Encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca A través del cual se busca avanzar En el proceso de reforma del sector Agua potable y saneamiento básico Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector Y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la Semana Aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca Óscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Óscar Franco La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo Con estos sencillos consejos Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo No dejes las luces encendidas Si no estás, apaga la luz Abre la nevera sólo cuando sea necesario Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión No desconectes los electrodomésticos tirando del cable Si no, del enchufe No sobrecargues los tomacorrientes No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo Con estos sencillos pasos El ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP Arauca despierta con el olor a un bendito café El café de los araucanos Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión Y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez El Instituto Departamental de Deportes, Coldeporte, apoya a las ligas que buscan un cupo en los Juegos Nacionales El Instituto Departamental de Deportes de Arauca, Coldeportes, dio a conocer el apoyo a las diferentes escuelas de formación y a las ligas que buscan cupo a los Juegos Nacionales Uno de los programas banderas del gobierno departamental que propuso nuestro gobernador, el doctor Ricardo Alvarado Fue las escuelas de formación, que es la base fundamental para todos estos deportistas que entran en los procesos de competición a nivel regional, a nivel nacional A nivel departamental pues tenemos fortalecido este programa donde en el momento de aproximadamente 1.900 niños que están asistiendo en fútbol, en fútbol de salón, en baloncesto, en voleibol, en atletismo, en patinaje, en natación Entonces pues se han dado los resultados, ya estamos haciendo los encuentros municipales para ver el talento Porque tras de eso estamos con el metólogo departamental viendo el talento, viendo el talento en fútbol, viendo el talento en voleibol, en natación Para que ellos empiecen a ser parte ya de los procesos de clubes y de liga, para que así se empiecen ellos a formar en la parte competitiva En cuanto a lo competitivo que genera de eso, pues estamos apoyando a las diferentes ligas que se encuentran en estos procesos para buscar clasificaciones a Juegos Nacionales 2019 Según el director de Coldeportes, Arauca, en esta región del país solo hay tres ligas que buscan cupo en los Juegos Nacionales Bueno, en la actualidad tenemos tres ligas, que es tecondo, que es fútbol y boxeo Son las tres ligas que están en este proceso de clasificación 2019 También está pues la liga de fútbol de salón, pero no ha iniciado este proceso como tal Esperando que la programación de la federación de fútbol de salón, pues notifiquen a ver los campeonatos Y la liga de Arauca, pues también empiece a trabajar sobre ese proceso de la selección Arauca para nosotros poderlos apoyar Y que participen en estas clasificaciones De las diez ligas deportivas que existían en el departamento de Arauca, solo quedan seis por la falta de actualización de documentación Cuando llegué al instituto, pues teníamos aproximadamente como unas diez ligas Pero hay unos requerimientos a nivel nacional, hay unas reglamentaciones, unas resoluciones salen cada día Y cuando empezamos nosotros a aplicarlas al deporte asociado, a estos organismos Pues no son competentes, no son competentes y pues se retiran, se retiran de ese proceso Más la ayuda que le estamos dando nosotros para que ellos se fortalezcan Pero de verdad que necesitamos gente pues con una visión administrativa Porque esto son, las ligas son empresas, las ligas son empresas que deben ayudar al deporte En cuanto a la consecución de recursos, igual que el departamento los está apoyando O las alcaldías los están apoyando Entonces en este proceso administrativo se nos han quedado algunos presidentes O sea que no tienen pues la capacidad, no tienen como el entusiasmo O lo hicieron en una época, pero ya no le trabajan a esto Porque de igual manera el trabajo de los presidentes de liga es anores causa Ahí no tienen un sueldo, no generan un ingreso como tal Pero sí deben convertirse en empresas pues para hacer eventos Que beneficien a esos deportistas también para que apoyemos tal como todo De ahí pues de que nos están quedando casi como unas seis ligas Que están siguiendo esos procesos en cuanto a la reglamentación que hoy en día se está exigiendo En el mes de junio se realizarán los juegos superates en el departamento de Arauca Varias personas se encadenaron en la EPSM y más en Arauca Por la mala prestación del servicio que se viene prestando La comunidad en Noticias La Lupa Araucana Afiliados de la EPSM y más se encadenaron en las instalaciones en el municipio de Arauca Por la mala prestación del servicio en esta región del país Le niegan algunas autorizaciones para su control médico Porque he venido siendo vulnerado a mis derechos, los míos y los de mi familia Y el no pago de mis incapacidades que llevo 20 meses en esta situación Y ahorita me encuentro que llevo un mes sin recibir sueldo Entonces ya entenderán ustedes que uno con familia, con hijos, uno le toca reventar Y la única solución es venir a amarrarse porque ellos no solucionan desde Bogotá nada No, aquí no me dan solución de nada Ya me han llamado siete desde Bogotá Y siempre con lo mismo y que mi expediente no lo conocían Que para allí, que para acá Entonces tiran la pelota el uno al otro Y estamos esperando que me den respuesta Don Fidel Vescanse lleva varios meses solicitando la autorización del oxígeno Que debe utilizar permanentemente en la EPSM y más y no ha sido posible El problema mío es un asunto de que no atienden a los pacientes aquí como debía ser Empezando en mi, el año pasado Estuve en una crisis que le tocó sacarme de urgencia en ambulancia para Cúcuta El 21 de diciembre Estuve hospitalizado 22 días en Cúcuta y Bucaramanga Luego me vengo a Arauca a seguir el tratamiento Y a mí me formularon oxígeno permanente Y vengo aquí a buscar a Manga Y resulta que la EPSM aquí O EPSM, perdón Me está negando el servicio de entregarme la pala de oxígeno Conforme consta aquí en estas órdenes médicas Entonces estoy haciendo esa reclamación A ver si la entidad es tan amable Y me colabora pues para que no suceda lo que sucedió el año pasado Que estuve bastante mal Algunos familiares y compañeros de las personas que se encadenaron Llegaron hasta la EPSM y más para apoyarlos para que les den una pronta solución Nos encontramos acá en las instalaciones En compañía de la Asociación de Discapacitados A Sotra y Zarauca En representación en estos momentos de mi persona Edinson de Sustabora, secretario general de la asociación En estos momentos nos encontramos nuevamente aquí en las instalaciones de Medimás Haciéndole compañía a un compañero que se encuentra reventado Por la EPSM y más donde ya el hombre agotó todos los recursos en los derechos Para pedir que Medimás ejecute y así mismo le paguen sus incapacidades Las personas que se encadenaron en la entrada de la EPSM y más Permanecerán allí hasta que no se le dé una pronta solución a su problemática Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Los esperamos mañana muy puntual a través de nuestras redes sociales También en Saravena, a través de Cablevisión, Canal 10 Y en Arauca Capital, TV Satélite Arauca, Canal 4 Feliz noche para todos